El liderazgo en el barrio Fidel Castro empezó en una forma organizada. Nos unimos en unas juntas donde cada uno tenía su rol. Cuando nos asentamos acá, con la organización y con los líderes mayores que nosotros, empezamos a imaginarnos y a transformar el barrio. Con la orientación del Padre Vicente, todas nos íbamos convirtiendo en líderes de una u otra forma, porque todos teníamos la misma necesidad. Tuve la fortuna de conocer a Efigenia y para mí es un honor poder estar hoy honrando su memoria y recordándola por ese legado cultural. A través de su música y su escritura, su poesía, como todas esas acciones culturales que ella hacía, era una forma de resistencia, de rebeldía. Y como a través de sus letras, hacía la denuncia de las cosas que pasaban en el territorio. Porque ella participó como en todo, ¿cierto? Desde la construcción del territorio, desde la parte física, pero también con sus pensamientos, con sus deseos, con su vida. Efigenia, una mujer luchadora que estuvo siempre en los procesos de la resistencia en Moravia. La resistencia que hoy en día todos hacemos para proteger nuestro territorio de algunas decisiones del Estado, que han sido las mujeres las protagonistas en este barrio. Decimos siempre que Moravia es un matriarcado. Se construyó Moravia con los brazos de las mujeres para dejar este legado. Y hoy Efigenia es un papel preponderante lo que ella le deja a los liderazgos de Moravia como ejemplo de resistencia y de valentía. Porque ser mujer en Moravia es también ser una mujer valiente, con capacidades de enfrentarse a cosas, de dialogarlas, de tramitarlas. Entonces Efigenia nos deja ese punto de la mujer fuerte, que es lo que necesitamos en este momento para defender nuestro territorio. Efigenia te dio unos liderazgos comunitarios en el territorio muy marcados desde el inicio organizativo del barrio, con un pensamiento muy de izquierda, como pensamientos también unidos a la iglesia revolucionaria, no por casualidad hay un mural al frente de su casa que nos recuerda el movimiento eclesiástico revolucionario. Y ahí estuvo ella presente, estuvo presente trabajando de la mano de ese cura revolucionario, de ese cura rojo que estuvo en el territorio. Pero también tejió movimientos sociales alrededor de las mujeres, alrededor de la cultura y alrededor del tema del reciclaje. Fue una de las que trabajó inicialmente todo el movimiento de las cooperativas en el barrio, que tuvieron mucho éxito en los 80, pero ellos ya estaban hablando de cooperativas de recuperadores, cooperativas solidarias antes, desde los 70. Entonces, Efigenia fue un factor clave para el crecimiento del barrio, para su ocupación, pero también para la resistencia frente a los posibles desalojos. Tanto que su voz era crítica, su voz no era callada, era conciliadora, sí, pero si había una matanza a un líder comunitario como tuvimos en el barrio, en lo largo de la historia tenemos más de 10 líderes asesinados. Y ella era de las que protestaba por ese asesinato, se enfrentaba con toda esa parte deligerante, tanto institucional como no institucional, y argumentaba por qué no deben de seguir pasando esos hechos. Así era Efigenia. Y muchas de las más cosas que hizo tenían una voz que cruzaba todo. Su voz revolucionaria, su voz crítica, la utilizaba desde expresiones del arte y la cultura viva comunitaria. En el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia creemos en el poder de las palabras. Es por eso que hoy haremos un homenaje a la líder fundadora María Efigenia Velázquez, que nos deja sus canciones y nos herida un legado de resistencia, trabajo colaborativo, pero sobre todo de memoria barrial, que debe ser compartido con todo el que tenga un corazón moravita. En Ofrenda a su Legado les queremos compartir un poema, La memoria en las manos. Fragmento de Pedro Salinas. Hoy son en las manos la memoria. El alma no se acuerda a esta olida de tanto recordar, pero en las manos queda el recuerdo de lo que han tenido. Recuerdo de una piedra que hubo junto a un arroyo y que cogimos distraídamente sin darnos cuenta de nuestra aventura. Pero su peso áspero sentirnos hace que por fin cogimos el fruto más hermoso de los tiempos. A tiempo sabe el peso de una piedra entre las manos. En una piedra está la paciencia del mundo, madurada despacio. Incalculable suma de días y de noches, sol y agua a la que costó esta forma torpe y dura, que acariciar no sabe y acompaña tan solo con su peso, oscuramente. Se estuvo siempre quieta, sin buscar, encerrada, en una voluntad densa y constante de no volar como la mariposa, de no ser bella como el lirio, para salvar de envidia su pureza. Cuántos esbeltos lirios, cuántas gráciles de bélula se han muerto allí a su lado por correr tanto hacia la primavera. Ella supo esperar, sin pedir nada, más que la eternidad de su ser puro. Por renunciar al pétalo y al vuelo, está viva y me enseña que un amor debe estar quizás quieto, muy quieto, soltar las falsas alas de la prisa y derrotar así su propia muerte. También recuerdan ellas, mis manos, haber tenido una cabeza amada entre sus palmas, nada más misterioso en este mundo. Los dedos reconocen los cabellos lentamente, uno a uno, como las hojas de un calendario. Son recuerdos de otros tantos, también innumerables días felices, dóciles al amor que los revive. Hoy son las manos en la memoria, el alma no se acuerda, está dolida de tanto recordar, pero en las manos queda el recuerdo de lo que han tenido. Esto nos deja su partida, un recuerdo elaborado de cantos y de acciones que nos hace volver a fijar la mirada atrás, detenernos, escuchar que Moravia es un territorio inundado de resistencia y memoria. Así que, Figenia, este no es un adiós, sino un hasta siempre, pues volverás a nosotros cada vez que alguien pregunte por la historia de este territorio. Gracias.